Hermosas, buenos días. Nos acabamos de levantar, Kaled y yo, miren. Aquí vamos caminando. Vamos a ir a ver si ya limpiaron allá donde fue la fiesta, si no pues para ponerme a ayudarles. Ay, ya fue toda fea. No me lavé el cabello porque el agua estaba un poquito fría. Y pues mejor más tarde o después. Ahorita nada más. Pues venimos aquí todas desganadas, pero ayer, ayer bien contenta, ¿no? ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Estás bien? Sí. Mi niño está bien, miren. Él va bien súper contento. Ayer fue tu fiesta, ¿verdad, mi amor? Sí. Y pues aquí vamos. Mi outfit del día de hoy es un pantalón con unos zapatitos y mi bolsita. ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un chocolate? Sí. ¿Pero ya comiste pancakes? ¿No que quería cereal? Bueno. Buenos días, mis chulis. Miren, aquí es un amanecer en Lubiana, nos dice mi marido. Así que aquí vamos rumbo hacia San Lucas. Son aproximadamente a las 6 de la mañana y ya estás casi, casi amaneciendo. Así que miren, aquí vamos, ahorita les voy a enseñar el amanecer, que se ve súper bonito, pero como que vamos en sentido contrario de él, está hacia el otro lado. Pero si ustedes lo alcanzan a ver allá, miren. Ahorita vamos a ver. Que no falta el café, mis chulis, ¿ok? Porque una mañana sin café no es mañana, miren. Y pues un pedazo, no un loco de pan aquí. Miren que ya casi me lo acabo, pero pues dije, mis chulis tienen que saber que me voy comiendo un pan. Miren que bonitas palmitas. ¿Cómo, Uri? Las palmitas. Ajá. Les enseñamos todo el día. Sí, bien. ¿Cómo que? Aquí le dimos raya a un señor y vamos viendo que todavía vaya ahí, ¿verdad? Así que pues aquí ya vamos saliendo de Lubiana, es rumbo hacia... no sé. Sí, pero aquí vamos, mis chulis. Bueno, aquí va a ser a la derecha. Ajá. Sí, se va. Y para el otro lado, para allá es la gasolinería. Así que miren, virgencita. Aquí se dejó el señor. Gracias, oiga. Gracias, oiga. Y pues no pueden faltar los taquitos de chivo, miren. Estilo luvianos. Ingueso y la patita se le fue. Uy, provechito, Kike. Y miren, aquí las tortillitas calientitas. Aquí no se le antoja un taquito con esa masita. Acá está el chivo, miren. Bienaventurado el chivo. Y pues unas tortillitas a las horas de la mañana, 7 de la mañana, pues aquí ya estamos desayunando. Y pues provechito a los que comen. Miren, como a mí no me gusta el chivo, yo me compré una quesadilla de rajas. Y bendito sea Dios, ya amaneció. Miren, miren qué bonito amanecer. Pues aquí voy. Ando toda desvelada. Ayer llegamos de Toluca como a las 11. Nos levantamos ahorita a las 4 de la mañana. Y vamos rumbo hacia San Lucas. A primero Dios. Vamos a ir a comprar unas cosas que necesitamos para la tiendita de la iglesia. Y pues aquí vamos mis chulas. Yo estaba comiéndome un panecito con mi cafecito. Y me comí un taquito que llevaba una quesadilla. Agarré una tortilla de donde estaba comiendo Quique. Y me comí un taquito de rajas. Así que mis chulitas, pues aquí vamos. Muchas gracias. Les agradezco a todas mis nuevas suscriptoras. Ya tenemos 27 mil suscriptores. Estoy muy contenta. Que Dios siga bendiciendo este canal. Este espacio que tengo para ustedes. Y ustedes para mí. Muchas gracias por todo. Y esperamos muchos suscriptores más. Que Dios me las bendiga. Y seguimos en el recorrido. Bueno, pues como ven mis chulas. Aquí ya van las personas que van en la cabalgata rumbo hacia San Lucas. Hoy estamos a... ¿A qué estamos hoy? ¿30? Sí. Hoy día estamos a 31. Y faltan aproximadamente dos días para el 2 de febrero. Que es el día de la... Que es el día de la candelaria. O sea, de la virgencita de San Lucas. De su cumpleaños también. Ahorita nosotros, como ustedes ven. Ya vamos rumbo hacia San Lucas. Y la verdad, esto es lo más hermoso y emotivo que puede existir. Y a ver, porque la fe mueve montañas. Y miren, esto es muy bonito. Tener fe y tener agradecimiento hacia la virgen. Y poderles dar... Bueno, poderle dar a la virgen, aunque sea un poquito de lo que uno tiene que no. Así que mis chulas, pues aquí las dejo con este hermoso paisaje. Que es rumbo hacia San Lucas. La virgencita de la cual mi esposo hizo su réplica. Y pues nosotros estamos súper agradecidos con ella. Y pues, que Diosito me las vuelva a bendecir siempre. Miren, donde andamos ya en Michoacán, perdón. Pero aquí hay mucho hoyo, así que te mueves toda. ¿Estás contento, papi? ¿Sí? ¿Estás comiendo tu ice cream? Muy bien. Le compramos un sombrerito a Kale, porque está muy caliente. ¿Verdad, Kale? Sente. ¿Qué quieres? A ver. Solo ponte el sombrero, porque está caliente. Y te vas a hacer rojito. Miren, aquí vamos ya. Como pueden ver, mis chulitas, aquí estamos ya enfrente de la iglesia de San Lucas. Van a ver que la réplica que se hizo en Lampasos es casi igualita. La virgencita es muy milagrosa y si la pueden apreciar es hermosa. Nosotros venimos aquí a prender este sitio porque el Padre dijo que necesitábamos llevarnos la luz. Bendito sea Dios, nos dieron un permiso de ponerlo aquí enfrente de ella por una hora. Nos dieron más tiempo, pero lo dejamos una hora, fue suficiente. Y pues al mismo tiempo, agradecerle por todo lo que nos ha dado y las bendiciones que hemos tenido. ¡Grego! ¡Grego! ¡Oh, Dios mío! ¡Tan chulo! Él anda disfrutando de la calor, ¿verdad, mi amor? Sí. Y a él le gusta que le compren juguetitos y todo eso. ¡Vente acá! Y ya vamos a hacer la troca. Mis chulas, está súper caliente. ¿Necesitas ayuda? ¿Te ayudo con la bolsa? No quiere ayuda. Bueno, pues aquí ya estamos listos con todas nuestras compras. Como ustedes vieron, fue desde la mañana y ahorita ya salimos. ¡Gracias! Así que miren mis chulas. Ya, como ustedes vieron, llevamos todas las compras. Y anduvimos aquí en la San Lucas. Pero ya nos vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! Miren aquí en la procesión ya de caballos. ¡Qué bendición! ¡Que ustedes los bendigan! Miren nada más. ¡Gracias! 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 Gracias.